Tu vaina puede surgir con el fin de esta ilusión La eternidad de nuestra unión llega al fin Trato de insistir, miro alrededor Como huir desde la prisión Trato de elegir, no encuentro el valor Para huir Viviré sin ti Viviré sin ti Viviré sin ti Es mi salvación Viviré sin ti 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 Corazón Trato de insistir Miro alrededor ¿Cómo huirte a esta prisión? Trato de elegir No encuentro el valor ¿Cómo huirte a esta prisión? Viviré sin ti Viviré sin ti Viviré sin ti Viviré sin ti Vivir sin ti Todas las luces Trato de insistir Vivo alrededor Con unir hasta la prisión Trato de elegir No encuentro el valor Con unir Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Eres mi salvaje Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Eres mi salvación Eres mi salvación Eres mi salvación Eres mi salvación